Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Isabel Nisterra y ya estamos en la semanita 28, hoy estoy para ser exactos de 28 más 3 y vengo a contaros cómo está yendo esta semana, que la verdad es que está yendo bastante tranquilita y bastante bien de momento y bueno, empiezo contando sobre el peso, el peso ya no me peso todos los días para ser pesante todos los días porque es una tontería entonces ya no me peso solamente los lunes para llevar un control de cada semana pues lo que cojo, lo que no cojo, ¿vale? os he traído la cartilla de embarazo para que veáis el progreso para que veáis el peso más que nada de cómo empecé, porque claro, mucha gente me dice ¿cómo puede ser que hayas cogido tan poco? a ver, yo es que no partí el embarazo con mi peso normal yo partí pesando más de lo que debería yo pesaba 57,7 cuando empecé o sea, en la semana 5 más 2 pesaba 57 kilos, ¿vale? mira, está aquí, todo el progreso hasta el día de hoy, ¿vale? mirad ahí donde pone peso, ¿veis? peso 57,7, 57,300, 57,100, 57,800, 60 y 61,2, ¿vale? ahí podéis ver que básicamente que sí, que he cogido los kilos que estoy diciendo, ¿vale? y os lo digo más que nada porque mucha gente que me dice es que yo llevo mucho más, tal a ver, quizá yo haber cogido más peso me estanqué un poquito al principio por eso, ¿vale? también las náuseas no me ayudaron mucho si veis empecé con 57,800 y luego bajé a 57,100 entonces han habido bajas y altas muy, muy importantes luego ya a partir de la semana 22 ya empecé con 60 la semana 25, 61 y ahora que estoy en la semana 68 ay, en la semana 28 estoy en 62,2 en total, bueno, pues eso, si había cogido 3,700 pues ahora he cogido un kilito más estaré en 4,700, 4,800, casi 5 kilos, ¿vale? más o menos, 4 y algo básicamente quedan dos meses de embarazo entonces está muy bien porque 5 o 6 kilos es que aunque cogiera dos más por mes ya me da igual porque serían un par de kilitos más serían 4 kilos lo que me plantaría al final del embarazo con 8 o 9 kilos que lo considero súper bien entonces, pues nada, no tengo problema con el peso, ¿vale? en cuanto a la comida, seguimos cuidándonos un montón los que nos veis por Instagram, sigo subiendo las recetas de por la noche ahí en los blogs diarios, también veis lo que comemos, lo que no comemos nos cuidamos, pero vivimos la vida o sea, quiero decir, si me tengo que comer una hamburguesa me la como si me tengo que ir fuera a comer, salgo si me tengo que comer una pata de la rosa porque tengo antojo, me la como y si tengo que comerme un helado, pues me lo como, ¿vale? pero intento, sobre todo en la tarde-noche, ya comer más ligerito porque es que, sinceramente, no me sienta bien de hecho, en el blog del sábado veréis que me comí una hamburguesa para cenar porque me dio la ansia y luego por la noche antes de acostarme estaba súper pesada porque no me acabo de encontrar bien sino como sano entonces, ya no lo hago por pesar más o menos lo hago porque es que no me sienta bien la comida por la noche entonces, pues bueno, quitando eso, lo demás, perfecto los síntomas que estoy teniendo pues bueno, ahora me está dando mucho dolor de espalda aquí en un lado, como si fueran las costillas pero por detrás de hecho, también en el blog del fin de habéis visto a Marcos haciéndome un masaje porque me duele muchísimo esa zona como de las costillas no sé si es que al dormir de lado y estirar esta parte como que se carga todo o no lo sé pero intento hacer muchos ejercicios de yoga con la pelota mucho movimiento de pelvis la postura del gato bueno, ya sabéis intento darle mucho a ejercicios de espalda sobre todo para la elasticidad la musculatura porque bueno, eso me parece súper importante además que cada vez a partir del séptimo mes ya esto va ¡Buuu! para arriba y el dolor cada día es más grande porque cada vez el nene también pesa más tienes un poco más de líquido y bueno, que es una locura esto y el tema de la presión en la pelvis que os comentaba hace un par de semanas sí que igual va y viene o sea, de repente un día estoy por la tarde que me dan como unos pinchazos también he de decir que no sé si es que el niño se quiere encajar por momentos y me dan como pinchazos desde la pelvis hacia abajo como hacia las piernas y bueno, que lo he dicho que algún tirón que otro me da en la zona de como de la ingle hacia abajo es la zona de la pelvis que se ve que el niño como tiene la cabeza ahí y a veces pega puñetazos por ahí abajo y me veo las estrellas literadas que me dan unas patadas tan tremendas por aquí justo porque si te da por aquí aún las costillas pero si te da abajo te deja amarga porque es como que te dan la pelvis y a veces dices ¡Ay! que no sé si me estoy meando si me está dando este niño una contracción fue un caos bueno, el tema de las contracciones seguimos exactamente igual ¿vale? ya como en la semana pasada me dan cada vez sí que es verdad que son más fuertes pero sin doler no me duelen simplemente noto como una presión y cuando me da la presión es como que no puedo respirar es una sensación muy rara es como que me aprietan y me siento como que no puedo respirar me siento retrito a la pelota o hago un poquito de ejercicio así o un poquito las caderas para relajarme y ya se me pasa la contracción y ya está y ya os digo igual tengo una o dos al día o a veces ninguna a veces cinco depende es que va a días no os puedo decir un patrón exacto porque no lo hay ¡Ah! otra cosa que no sé si os pasará a vosotras pero a mí me lleva pasando con el embarazo de alma lo mismo no me sale ni un pelo en las piernas o sea es impresionante tengo la yo de rodillas para abajo soy el yeti literalmente de normal el yeti pero no albino o sea yo en mi color negro ¿vale? me salen unos pelos gordos negros horribles pues oye desde que me he embarazado da igual como me afeite con cuchilla con neppi lady con cera da igual no me salen pelos puedo estar dos o tres meses sin depilarme y los que me salen son súper finos y muy aislados en plan un por aquí otro por allá que dices madre mía que alegría o sea es de las mejores cosas que tiene el embarazo tampoco se me cae el pelo o sea lo que es mi pelo de la cabeza no se me cae directamente así como de normal siempre que me quito el moño si llevo el moño muchos días o lo que sea o me hago trenzas se me cae mucho no nada no se me cae el pelo lo tengo maravilloso lo tengo todo bien muchas me preguntáis por la cara el cutis siempre lo tengo igual realmente lo único que me pasa al principio del embarazo es que me salía algún que otro grano más que de normal porque yo de normal tengo la cara conforme la veis bastante bien soy de piel mixta ni seca ni grasa no soy de tener granos a ver me sale alguna que otra espinilla por la nariz pero tampoco es nada que no pueda vivir con ello y bueno vamos a medir la partida a ver si esta semana ha crecido algo que la semana pasada no ha crecido nada vamos a ver este nelly mire tengo un pantalón corto que me hice un remiendo por cierto este era un pantalón corto de aliexpress pero me tenía pequeño y le puse aquí una goma o sea lo descosí y le puse una goma y luego les puse estas tintas para que no se viera tan grande y ya está es premamá y esta es una camiseta de hace 100 años de vesca que no me la ponía porque me la ponía a pasajer de fiesta pero mira me he puesto un top debajo y digo mira chica te haces un nudo ahí ya reando ya lo tienes bien porque si no es que no tengo nada que ponerme y bueno así se me ve vestida y vamos a proceder a ver el desnudo y así se ve el panzón sin nada mi pancita bonita ah no vale ahora como veis ahora queda aquí está en 100 104 105 por ahí un centímetrito puede haber crecido a ver ahí lo veis 104 pues eso un centímetro o algo así habrá crecido vale no es tampoco una exageración pero bueno es lo que os digo a veces crecen hacia arriba y de hecho cuanto más se encaja el niño la barriga como que se queda más baja y más chiquitina entonces pues bueno yo creo que está bien porque él se mueve y todo igual así que no creo que haya problemas simplemente lo que os digo yo creo que pues se ha quedado un poquito ahí estancado el peso y ya está también va a días y si retienes más líquido por lo que sea o has comido más pues la barriga te crece más y también cuanto más por la noche es más crece entonces pues bueno no creo que tenga mayor importancia otra cosa que les quería comentar les he preguntado que como me cuido la barriga vale para que no me salgan estrías las estrías para empezar yo creo que bueno yo creo no es algo genético eso te toca o no te toca depende del tipo de piel y si tienes predisposición a que te aparezcan o no vale yo estrías en la barriga no tengo sin embargo en el pecho por aquí abajo me han salido un mogollón y en las piernas tengo de toda la vida o sea desde que soy joven siempre he tenido por aquí tres o cuatro que no se me van o sea tengo mira es que las puedo hasta contar una, dos, tres, cuatro, cinco y seis tengo seis o siete en cada lado aquí justo aquí vale y un poquito por detrás del muslo pero por la barriga ninguna ¿qué me he hecho? bueno me he hecho después de la ducha ya sabéis que utilizo el aceite de de aloe vera de mercadona del bote verde que solamente hay uno no lo enseño porque es el solo ayuno y la lata de mercadona o sea la lata de nivea azul de toda la vida me pongo bastante por debajo del pecho donde ya tengo estrías pero bastante una pasta ahí blanca y luego las parto bien por la barriga y por las piernas hasta los muslos y hasta aquí normalmente aunque con lo que sobra siempre me da para todo el cuerpo pero las básicas que no fallan y toda la noche todas las noches aunque no me apetezca me pongo en el pecho y en la barriga siempre o sea eso que no me falle nunca jamás me falla eso porque la verdad es que yo con el embarazo de alma tanto para el picor porque a veces escuece la barriga de cuando estira como para las estrías es lo que mejor me fue así que eso es lo que os recomiendo la nivea de toda la vida de lata azul como me habéis recomendado mucho un aceite que se llama B-Oil o algo así que es B-Oil ya lo usé en el embarazo de alma un día una muestra y casi me da un chungo porque se me fue para todos los lados manché la cama manché la camiseta ya no se iba porque era aceite y dije se finí o sea yo con la nivea no me han salido estrías pues sigo con la nivea y eso es lo que estoy haciendo ¿vale? que me lo preguntáis mucho pues bueno ya lo sabéis y ahora sí que sí os dejo con este vídeo que es muy especial lo grabamos este fin de semana pasado o sea hoy justo en la semana 28 aunque lo estéis viendo un miércoles lo grabamos un jueves un viernes y bueno espero que os guste es una sesión con Ana Lloret otra vez la misma que me pintó el león que os encantó y triunfó tanto pues bueno esta vez hemos hecho una sesión con Flour que os va a encantar os voy a dejar de todas formas en la cajita de información tanto el contacto de Ana que viaja mucho ya os lo digo sobre todo por Madrid por si os apetece animaros y haceros una sesión o de Flour o de dibujar en la barrigota y el contacto de la marca de las pinturas ¿vale? porque muchas me habéis preguntado por la pintura entonces pues bueno os dejaré la marca de Flour ¿vale? por si la queréis comprar o tenéis alguna fiesta y mola mucho porque ya sabéis son para embarazadas y todo no son tóxicas entonces pues bueno os lo dejaré toda la cajita de información cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar y nada nos vemos ya la semana que viene me despido hoy dejándoos este vídeo tan chulo espero que os guste ya me lo dejáis en comentarios que os ha parecido en las fotos os mando un beso muy muy fuerte gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo chao bueno ya estamos aquí estamos con Ana otra vez que ya os lo había dicho y vamos a hacer un experimento súper chulo vamos a hacer una sesión con Flour me tengo que desnudar toda entonces no voy a grabar nada hasta que no esté acabado y la sesióncilla y eso ya esté pintada más que nada porque ya sabéis que aquí en el mundo parece que no han visto una teta en su vida entonces pues bueno no podemos pero bueno algo sí que podemos grabar mientras mientras lo hacemos por ejemplo el maquillaje cuando lleguemos a la cara pues como está Marcos que me grabe solamente la parte de arriba solamente la parte de la barriga os iremos enseñando por secciones y luego al final cuando estemos ya en plena sesión así entre penumbras igual os podemos enseñar el resultado y si no al final os ponemos obviamente todas las fotos pero bueno que eso que vamos a empezar que guay tú me dirás lo que me voy quitando pero tranquila la medallita ay soy de dos la medallita la medallita Está pidiendo esto a lo mejor un pañuelo, ahí abajo, ¿eh? Que me tiró toda la banda porque... De verdad, ¿eh? Qué espectáculo, no está la niña hoy, pero conmigo ya vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.